Hola amigos, hoy estamos aquí donde vamos a grabar las fresas y vamos a comenzar a grabar las fresas y esta es esta canasta para poner las fresas adentro Si, ok, vamos a buscar fresa Ok amigos, estamos con un video con ustedes, a ver, vamos a cortar fresa con la tomacita Aquí estamos ahorita, vamos a buscar fresa Bendiciones amigos, saludos para todos ustedes, donde quiere que estén, donde quiere que se encuentren Gracias por ver este video que estamos haciendo ahorita, cortando fresa Y por favor ponle un like, suscríbase y ponle la campana Y hoy mi prima no está aquí porque ella no llegó con nosotros Si, ahorita no están, ahorita vamos a cortar fresa Oh, si también Gracias amigos y saludos a toda su familia, gracias por suscribir, por sus likes Y bendiciones y saludos a todos mis suscriptores Aquí vamos a ver, hay mucha gente que está cortando fresa Este lado Es todo ese que están ahí es como es puro de fresa Hay más allá Les voy a enseñar un poco amigo, como está acá en este lugar Todo ese lugarcito Está muy bonito aquí Sí Y estamos en Tulumi ahorita Es como un campo de fresa Ya gané un poquito de fresas Ya tomacita y ya cortó un poco Y a ver dónde Hay nada más aquí en este lado Ahorita nada más voy a enseñar un poco acá Saludos a todos Aquí estamos ahorita En este campo de fresa Y pues aquí ahorita hay mucha gente Está cortando, es un día sábado Saludos amigos Aquí hay mucha gente cortando fresa Estamos en un campo de fresa Y Tomasita ahí está llenando su cubeta ¿Sí hay más o no? Sí Hay mucho Yo creo que va a hacer entrar más allá adentro Ahí hay más grande A ver cómo está Ahí está, mirá Llevamos un surco y nos vamos Ok amigos, aquí estamos cortando presa Tomasita está cortando presa A ver qué hay Ahí hay más Tomasita está cortando presa ¿Cómo se ve acá amigo? Es un gran campo de fresa Y hay mucha gente que está cortando presa Allá están los parques Allá miren Este no sirve Aquí estamos con Tomasita ahorita Saludos a todos mis suscriptores Que me están viendo este video Es un gran campo de fresa Es un gran campo de fresa amigo Venimos a dar un gran campo de fresa Venimos a dar una vuelta acá Cortando presa Y si hay mucho Ya está llenando la cubeta Para comer Para comer Poner Tajín ¿Dónde? Ok amigos Ok amigos Aquí estamos cortando presa Saludos a todos los parques Saludos a todas las gentes Que miran este video Donde quieren que estén Están allá a otro lado Y aquí estamos en un gran campo de fresa Y aquí estamos en un campo de fresa Hay mucha gente acá y cortando Ya se está llenando tu cubeta Ahí está Tomasita cortando fresa Yo no puedo aguantar un campo Mucho calor Ella está cortando presa Y ahí muchachas también están cortando presa Tiene muchos succesos aquí Es un gran campo Mira Oh si Ya está Saludos amigos Que me miren este video Allá hay mucha gente cortando presa Eww Ese presa no está bueno Busca el más bueno Ahí está Oh si Está muy grande Hay mucha gente amigo Que están cortando presa Pues aquí estamos Pues aquí estamos En el día de hoy Un día sábado Pues Venimos a dar una vuelta aquí Con mi Tomasita Ella le gusta cortar fresa Dice que mucho calor Vamos a ir siguiendo el surco A ver dónde vamos a llegar hasta allá Ok amigos Ok amigos Aquí vamos ahorita Mirando Donde hay más Hay mucha gente Están Están buscando presa Ya está bonito Si Si Ella no quiere A mi hija Pues nomás Nosotros estamos acá Les voy a enseñar Cómo corta presa Tomasita Se está llenando Su cobueta Si Se está llenando Rápido Un saludo A Pamarilla Está bien maduro Ok amigos Les voy a enseñar Un poco ahorita Cómo Está La canasta De presa Ya está Se está llenando Aquí está El campo De presa Todo este Es un campo Saludos Bendiciones Donde 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 Estén Para toda la gente Que mira este video Este Un día de campo Acá Por favor Suscríbanse Ponle un like Y ponle la campana Y este canal Es Luis Chapi Este Está muy grande El campo Por favor Aquí estamos Suscríbanse Suscríbanse El like El canal Se llama Luis Chapin GT Comparte Con Sus amigos Con Toda Su familia Y esta Está mojada Ya No Aquí Llegó más De estas Ya casi Mira Ya casi Amigo Casi voy a terminar Porque Ya casi Gracias Mucho Mira Ya casi Va a ir Arriba Ya casi Aquí Estamos Ahorita Cortando Presa Tomasita Ya se fue Vamos a Agarrar Otro Sur Que A ver Donde Donde Vas a Encontrar Más Presa Y voy A llenar Esa Canasta A ver Si hay Más Mira Este Bonito Lugar Que Estamos Hay un Execto Por favor No lo Puedes Tomar Si Se Miren Es Solo Que Yo Tenía Un Execto Gracias Por Ver Este Video Y Suscribase El Canal Se Llamas Luis Chapin GT Y Comparte Con Amigos Y Ahorita Vamos Perdón Si Yo Estoy Moviendo Mucho Mi Mano Mira Está Cargando Las Fresas Yo Me gusta Más Me gusta Más Los Verdes Para Poner Tajín Verde Ya Casi Verdad Mira Amigos Como Estaban Estas Fresas Están Semillas Muy Riquísimos Muy Maduro Estamos Cortando Están Escondiendo Verdad Ay Qué Calor Cortando Fresas Amigos Muy Lindo Uy Se Miren Riquísimos Si Puedes Tajín Lo Pone Bien La Cámara Porque Se Grabe Bien Estas Son Las Resas Que Ganamos Por Favor Ponen Un Like Suscribanse Y Ponen La Campana Arriba Pues Ahorita Les Digo Amigos Hay Mucha Gente Son Que Trabaja Aquí En El Campo Es Como Una Tarea Es Como Le Paga Por Covetas Pero Ahorita Unimos Nosotras Haciendo Un Haciendo Vídeo Acá Con La Gente Y Tienes Miren Pero Yo Creo Que Un Poquito Más Y Ya 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 Se Va Llenar Llegui Min Me Acá Certainly Otra Tampo Llegui Cuando Llegamos La Casa Primero Vamos A Ir going , Y La Sorpresa Que Vamos A Ser Verda Pa Vamos a hacer una sorpresa para ustedes Si ponen un like Por favor Like Hay muchos exceptos aquí Yo creo que hay un poquito Más y ya Ok amigos Si os miro este video Ya casi ya se está llenando la cubeta Yo creo que ya Ya falta un poco Ok Por favor ponen un like Suscríbase y ponen la campana arriba Yo creo que ya Yo no puedo aguantar, porque hace mucho calor aquí, pero eso estamos cruzando, este es como los colegas de semilla ahorita, hace mucho calor, hoy no va a llover por eso, ok amigos yo ya corte más, y yo creo que ya, corta un poco, nada más que termine ya olvidé, ok Bueno amigos, aquí estamos haciendo la cubeta, casi ya se está llenando, pues aquí estamos un día con usted aquí en el campo. Voy a ir en el 3, 1, 2, 3.